Hola amigos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar acerca de la solidaridad. Es una palabra que está muy de moda con la situación que tenemos con el coronavirus. Todo el mundo está hablando de que hay que ser solidarios, hay que ayudarse unos a otros. Se está viendo la realidad de que necesitamos ayudarnos unos a otros porque en el campo, por ejemplo, de la sanidad están totalmente desbordados los médicos porque no pueden atender a tantas personas y lo que se nos pide al resto de la sociedad, a aquellos que no estamos de momento, digo de momento, contaminados con la enfermedad, que no vayamos al hospital. Incluso es que si tuviéramos síntomas leves no se nos ocurra ir al hospital porque están tan saturados que las personas que de verdad están enfermas no pueden ser asistidas y tratadas. Por tanto, se trata de un tema de solidaridad. Pero el título de hoy es muy significativo, es más sencillo que el de la semana pasada. Se llama La solidaridad no se improvisa. La solidaridad no se improvisa. ¿Qué significa esto? Pues significa que muchas veces pensamos que podemos ser solidarios de un día para otro. En otras palabras, Llevamos años en todos los países luchando contra este concepto de ser ayudarnos unos a otros, de amarnos unos a otros, que es la palabra más clara. La solidaridad no deja de ser el amor mutuo de los unos por los otros. Por tanto, que de repente surja esta catástrofe como es el coronavirus, pues sí ha sacado lo mejor de muchas personas. También lo peor de otras muchas que se están aprovechando de muchas maneras de esta situación. Pero siempre, todo lo que hacemos, sea bueno, sea malo, lo que decimos, lo que estamos pensando, incluso, todo tiene consecuencias en la vida. Y lo que ahora muchos están haciendo con esa solidaridad por los demás, pues también será recibida por ellos en algún momento de alguien. Alguien, lo que se siembra, se recoge. Por tanto, que alguien que está dando solidaridad, va a recibir solidaridad también. Pero otros muchos, como digo, están abusando de esta situación, de estos momentos y están haciendo cosas terribles, acumulando mascarillas para poder respirar, bueno, medicinas, muchas cosas que son realmente dolorosas. Y eso indica cómo es el ser humano. Pero la cuestión que trato de dilucidar es qué es lo que pasa con esa solidaridad. De repente, ahora somos todos solidarios. Pues yo creo que no. Lo que no se ha practicado durante, digo, la vida, de repente es muy difícil ponerse, valga la redundancia, al día. Déjame decirlo así, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a ser solidarios y digo en términos generales, ¿eh? Porque la solidaridad no deja de ser ayuda mutua, como he dicho antes. Cuando una persona tiene conciencia de que debe ayudar a los demás, cuando surgen estas situaciones, no se encuentra frente a algo dramático que no puede resolver, que no sabe qué hacer, porque ya está habituado, ya está entrenado, ya está preparado para ser solidario. La escritura lo dice claramente. El amor mutuo, el amaros unos a otros, es la forma más clara de solidaridad. Cuando una persona es individualista y solo piensa en sus intereses, aunque esté rodeado o aunque esté en una comunidad religiosa, aunque esté en un grupo muy espiritual, el que es insolidario es insolidario esté donde esté. Y cuando surgen estos problemas, sí que se hacen más sensibles porque se acuerdan de tantas cosas que se les ha mencionado durante tanto tiempo. Oye, ser solidarios, amaros unos a otros, ayudémonos unos a otros. La verdad es que eso es bueno que se siga repitiendo y muchas veces. Lo que trato de decir es que la solidaridad no se improvisa. Y es necesario que ahora estemos conscientes de que necesitamos amarnos unos a otros con todas las consecuencias de lo que ello implica. Hay personas, como he dicho antes, que han acumulado muchos materiales que son muy necesarios y que incluso están revendiendo a precios altísimos. Eso pasa en todas las crisis, pero en esta, que es una crisis de sanidad que afecta a todo el mundo, prácticamente a todo el mundo y todavía no estamos viendo lo que va a suceder. En este país llevamos ya casi una semana, va a ser una semana de aislamiento obligatorio. No me refiero voluntario, obligadamente por ley se nos ha pedido a todos los ciudadanos de este país o a lo menos de momento en esta ciudad, Madrid, una ciudad muy grande, que estemos en casa, que no salgamos de casa para intentar frenar las consecuencias del virus. Muchas personas insolidarias se saltan esa ley y salen a la calle en cualquier momento o se disfrazan de lo que sea para intentar salir a la calle. Les cuesta mucho trabajo ser solidarios. ¿Por qué? Porque no están entrenados en serlo. Todos los días del año, toda su vida, déjenme decirlo así, se han saltado todas las leyes. Y ahora que es obligatorio quedarse en casa, no pueden resistirlo. Les cuesta mucho trabajo aceptar que deben de estar en casa. ¿Por qué? ¿Por qué no dicen quedarte en casa? Pues por solidaridad ¿con quién? Con los enfermos. Porque si salimos de casa, no solamente es que nos podemos contagiar, que eso ya es evidente, sino que, peor todavía, digo peor, podemos contagiar a muchos. Por tanto, se nos pide que nos quedemos en casa. Hace falta que seamos solidarios y para entender la solidaridad hay que practicarla. Y hay que practicarla todo el tiempo. Dentro de poco serán, se supone que pueden ser, digo pueden porque no está seguro, las olimpiadas que se van a celebrar en Japón. Están ahora mismo, no saben si se van a poder hacer o celebrar, sí o no, no lo saben. Pero los deportistas tienen que estar preparados para esa cita. Después de cuatro años se preparan para cada olimpiada estar preparados. Bueno, muchas personas no están preparadas para ser solidarias. Por eso les cuesta tanto pensar en los demás. Por eso no se preocupan de los demás, solo de su bienestar o de lo que quieren, de lo que les parece que es bueno para ellos. Salir a la calle y ir a una cafetería que por cierto están también todas cerradas gracias que el gobierno ha tomado una medida que es prudente aunque tiene que haberla tomado siempre mucho antes pero está tomada que están cerradas todas las cafeterías, los restaurantes, todos los lugares de ocio, discotecas, etcétera. Todo está cerrado para no extender la contaminación del coronavirus. Pero insisto, muchas personas no saben ser solidarios. Pero en ninguna faceta, no solamente en esta, en ninguna, ni siquiera dentro de los planos más espirituales o religiosos quieren ser solidarios. Pero ¿por qué? Porque nunca lo han sido. Y como nunca lo han sido, aunque aparentemente han demostrado solidaridad y digo aparentemente, en estos momentos de verdadera crisis donde hay que demostrar en lo que estamos prácticos, en lo que estamos preparados, en el deporte en el cual estamos preparados, ahora como no han sido preparados, digo literalmente, en ser solidarios, ahora no pueden. Ahora se vuelven locos en las casas, ahora están desesperados, ahora hacen lo que sea, se saltan las prohibiciones, se enfrentan con la policía, está poniendo a la policía muchísimas multas, pero muchísimas, a personas que se les ha pillado en la calle, corriendo, con una bolsa incluso de como si fueran a comprar, porque hay excepciones, se puede salir a comprar, a comprar comida, a la farmacia, muy pocas excepciones, ayudar a un enfermo, a visitar a personas que están con necesidades especiales, o sea, hay supuestos que están contemplados, algunas personas van a trabajar porque son puestos necesarios, pensemos en los médicos, enfermeros, personal sanitario, o sea, hay excepciones, pero muchos que no son solidarios, se saltan las excepciones, mejor dicho, se saltan las normas, que algunas son excepcionales, y se van por la calle contaminando a muchos, tío, contaminando y contaminándose, ellos no se dan cuenta porque creen que están bien, pero es que este virus es tan terrorífico que pudiera ser que tuviéramos el virus y no nos diéramos cuenta porque no tenemos aparentemente síntomas o somos asintomáticos, pero podríamos compartirlo o contagiarlo, no compartirlo, es contagiarlo a otros. Por tanto, hay que ser solidarios, muy solidarios, hay que quedarse en casa esperando una cuarentena que son de más o menos 15 días, pero que sabemos, todos tenemos en claro, al menos en este país, que va a ser mucho más. ¿Por qué? Porque hay miles y miles de contagiados y miles de personas que están en los hospitales con respiradores en los cuales seguramente muchos van a fallecer porque no tienen ya capacidad de atender a tantas personas en el hospital. Los médicos están frustrados, hacen llamamientos por favor a que se les ayude y ¿cómo se les ayuda? Pues no yendo al hospital por una cosa absurda como puede ser pues que me duele la garganta, que me duele el oído, que tengo malestar y eso puede ser el coronavirus. Lo que están diciendo es que si tenemos o estamos preocupados por tener síntomas de coronavirus, nos quedemos en casa tranquilamente descansando, tomando paracetamol, que es un medicamento para la fiebre, estando relajados y pensando que no necesitamos ir al hospital para eso. Como hay tanta gente que ha ido al hospital, ¿sabes qué ha pasado? Que también se han contaminado y entonces hay cada vez más personas que por cosas insignificantes van al hospital y se contagian porque está lleno de virus. Hay muchos médicos que están hablando estos días en internet, hay uno muy famoso, un joven médico que habla bastante fuerte diciendo palabras malsonantes pero se le escucha porque dice la verdad, y otra cosa es como lo diga, pero dice la verdad, que está hablando de la carga vírica. O sea, lo que hace la diferencia en una persona u otra en que le afecte más o menos es la carga vírica, o sea, la cantidad de virus que hay en esa persona. No lo mismo tener, por decir un ejemplo, mil virus que tener un millón de virus para entendernos claramente. ¿Dónde nos contagiamos? Pues en muchos sitios, en la calle, en el supermercado, que por cierto, están abiertos los supermercados pero hay que ir con guantes, con mascarilla o con mucho cuidado porque ciertamente es un riesgo. Pero ¿quiénes no hacen ninguna de las normas que se nos dicen? Pues la gente insolidaria. Sigue yendo al hospital, no sigue poniéndose guantes, no se pone mascarilla, no le importa lo que pasa a los demás. Hace dos o tres días una gran cantidad de jóvenes se reunieron en un sitio medio escondido, no sé dónde era porque no lo han dicho, pero al aire libre había muchos jóvenes y llegó la policía y los multó a todos. No se daban cuenta de lo peligroso que es este virus y lo fácil que es contagiarse. Pero insisto, el problema es que se contagia a otros y sobre todo a las personas mayores que son las que están en un momento de total indefensión porque este virus a una persona que esté más o menos sana o sana, que deberíamos estar todos sanos, pues es difícil que lo pueda tumbar. No imposible, no imposible, porque ha habido jóvenes que han fallecido, pero los mínimos y los niños igual, pero riesgos para todos, pero sobre todo para las personas mayores. Se nos está pidiendo que las personas mayores estén lo más aisladas posibles, que se las cuida al máximo porque el virus evidentemente las puede llevar a un final fatídico. Por tanto, la solidaridad se ve en estos momentos cuando tenemos que actuar de una manera por el bien de los demás y por nuestro propio bien, pero pensando en los demás. Por eso os animo desde aquí, desde esta pequeña plataforma a que seamos verdaderamente solidarios con los demás. Pero también os digo que no se puede improvisar, que hay que aprender solidaridad practicando, creyéndola y siguiendo adelante en los momentos más difíciles. Hay médicos ahora mismo que estaban ya jubilados que los han llamado y algunos se han presentado voluntariamente para que vuelvan a trabajar en los hospitales. Porque hace falta médicos, enfermeras, personal sanitario de todos los sentidos. Hay gente solidaria que da su vida incluso que sabe que se arriesga a fallecer médicos muy mayores que están siendo solidarios. ¿Por qué? Porque entiende lo que significa esa solidaridad que han trabajado durante toda su vida. Por eso muchos jóvenes, incluso algunos mayores, que son totalmente insolidarios, no guardan ninguna norma, no les preocupa. A mí no va a pasar nada, esto no significa nada y al final son contagiadores masivos de otras personas. Como veis, estamos haciendo estos vídeos en hoy titulado La solidaridad no se improvisa, pero además tenemos una página web donde está escrito este tema, un poquito más desarrollado, pero son breves también, no es muy amplio. Por tanto, lo que os aconsejo es que veáis el vídeo, vayáis a la página web para que al leer la página web, al leer el comentario escrito y al tener este comentario de forma audible y visual, tengamos una mayor consideración de lo que estamos diciendo. Hemos tratado durante las semanas anteriores varios temas o todos los temas están relacionados con el coronavirus. Hemos hablado, el primer caso fue la estrategia de Israel frente a la escasez de alimentos. Después hemos hablado en el segundo vídeo acerca de la crisis de alimentaria internacional. La semana pasada estuvimos hablando del supremo objetivo de nuestra existencia, que no es ni más ni menos que servir al prójimo, servir a Dios y servir al prójimo. Y hoy estamos hablando acerca de esta palabra solidaridad que como digo no es fácil de practicar porque insisto en este punto muchos no están preparados para enfrentarse a esta crisis porque nunca han sido solidarios y a eso me refiero. Necesitamos ser solidarios ¿cómo? Cumpliendo lo que dice la Escritura amaos los unos a los otros. Cuando amamos a Dios con toda nuestra mente con toda nuestra fuerza con todo nuestro corazón y al prójimo como a nosotros mismos eso significa que estamos preparados para ser solidarios y lo que espera el cielo de nosotros es que seamos solidarios los unos para con los otros. Bueno, sigue nuestra página web intentaremos esta semana tener algunas noticias más más diarias de lo que está sucediendo pero ir pensando en esto por favor ir a la página web leer la enseñanza leer este vídeo y si tenéis comentarios pues dejarlos en la bandeja que tenemos en YouTube de comentarios también podéis seguir nuestras diferentes redes sociales en YouTube en Facebook en Twitter etc. Hay una página web a la que podéis entrar hay varios canales de comunicación si tenéis preguntas dudas inquietudes en lo que podamos resolver y no me pongo aquí ahora mismo como digo como profeta ni llamando la atención para que la gente me vea y me escuche y diga ay que quiero saber simplemente soy un ciudadano preocupado por el bienestar de los demás y que tengo mi conciencia de luego religiosa y espiritual y espero que muchos se ayuden y se motiven para ser solidarios nos vemos muy pronto otra vez en este canal y que tengáis una semana bendecida y sobre todo hacer una cosa lo último que voy a decir quédate en casa y y y